hola cómo están es un placer tenerlos el día de hoy vamos a hacer clase de tonificación tener muy en cuenta que hoy vamos a utilizar dos pesitas y una toalla listo es lo que vamos a utilizar el día de hoy estar muy atentos les recuerdo entrar a mi canal de youtube miguel alarcón aprende con miguel alarcón o ya me di cuenta que sale más viable miguel alarcón zumba y ahí encuentran las clases de baile al centrar en la parte de abajo en la parte izquierda para encontrar mi logo entran y ahí van a poder encontrar todo lo que es esto las clases de zumba las clases de tonificación las de aeróbicos todo tipo de clase van a encontrar en mi canal de youtube entonces recuerden entrar se suscriben y pues hacen cualquier tipo de clase la clase de hoy vamos a realizar es de tonificación vamos a utilizar dos pesas y una toalla estamos esperando que se conecte hoy hay un pequeño atraso pero ya 75 pero todo está bien ahí vamos vamos a utilizar dos pesas, vamos a utilizar dos pesas y ¿Cómo están? Un placer ver hoy tanta gente, quiero decirles que hoy vamos a hacer clase de tonificación, estar muy atentos, vamos a utilizar dos botellas de agua de la misma cantidad, vamos a utilizar también una toalla porque vamos a hacer trabajo en el piso, estar muy atentos también, que vamos a subir el video, apenas termine la clase vamos a subir el video a mi canal de YouTube, me pueden encontrar, ojo, hay varias formas, al final colocan clases y por ahí van buscando, la otra forma de encontrarme es colocando Miguel Alarcón Zumba, ahí en la parte de abajo, al costado, al lado izquierdo, van a encontrar, que dice Miguel Alarcón, suscribirse, ahí pueden darle clic, entran, ven todo tipo de clase, aeróbicos, tonificación, zumba y se suscriben, si les gusta el video, dale like y listo, todas las clases se están subiendo, listo muchachos, entonces, empezamos, ¿qué dice? ok oh, se me olvidaba, hay que tener una silla, hay que tener una silla por ahí listo, listos, atrás arrojado 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 ahí y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! 4, 6, los dos. Cala. Rodilla. Los arriba vamos. ¡A la mano! ¡Abrazos y brazos a las camaradas! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Vamos! ¡A la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perdito! ¿Cómo vamos? A ver, yo por aquí vi algo... ¡Hola Mikami! ¡Ojo! ¡Vamos con la botella! ¡Listo! ¡Ya estoy sudando! ¡Apenas calentamos! ¡Vamos! 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 4, 3, 2, 1, 2, 2, 1. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Aba! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Los hacemos! Cuatro, tres, dos, uno, y ¡A la mesa! ¡Los bellas hacia allá y hacia el cuerpo! ¡Pausa! ¡Perfecto! ¡Correcto! ¡Hola, Laura! ¡Óscar! ¡Fernando! ¡Debe ser! ¡Laura! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Vamos a utilizar una silla! ¿Listos? ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colocamos! ¡Una rodilla! ¡Ole la silla! ¡En esta ocasión! ¡Yo voy a colocar la soalla! ¡Para no moverme! ¡No taparear! ¡Ojo! ¡El trabajo que voy a hacer es sencillo! ¡Atención! ¡Sube! ¡Baja! ¡Nero! ¡Ella! ¡No! ¡Nero! ¡Listo! ¡Sube! ¡Bajo! ¡Sube! ¡Bajo! ¡Sube! ¡Bajo! ¡Sube! ¡Bajo! ¡Ojo! ¡No ponga el suelo! ¡Y aparte de eso! ¡Baje en punta de pie! ¡Dando fuerza! ¡Sube! ¡Baja! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Uno! ¡Bajos! ¡No ponga el suelo! ¡Nero! ¡Hola! ¡Jos- 여�ó! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Baja! ¡Eso! ¡Descansa! ¡Tres, mil, cuatro, tres, treinta cabezas! ¡Tres, mil, cuatro, tres, treinta, sostenemos, vueltas, en la pierna, pausa, perfecto, cambio de lado, ¡va! ¡Venga! ¡Sostenemos! ¡Cuatro, tres, dos, descansa! ¡Venga! ¡Deben sentir el tono de la parte del frente, ¡ojo! ¡Preparados! ¡Va! ¡Repite! ¡Cuatro, tres, dos, mil! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer que nos sentamos! ¡Baja la cuerda con la cantidad de sol! ¿Listo? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Vamos! ¡Sostengo pero lejos! ¡Vamos! 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 como van perfecto chicos volvemos otra vez con las botellas de agua uno dos tres cuatro uno ojo brazos al lado presiono el colo izquierdo al frente presiono otra vez baja fácil llego cuatro tres 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 diez tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Negrate al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más arriba, ¿no? Empieza lo más adelante que puedo. Ojo. Pueden colocar el empeine sobre el sillón. ¿Listo? Si no, colocan la punta. Como les parezca, mejor. ¿Listo? Voy a hacer el empeine. Recuerde que la pierna de delante cuando hago la tensión de rodillas no puede pasar la punta del pie. Abajo. Vamos, vamos. Ya hice ocho. Hagan ocho más. La otra. Listo. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Un, tres. Ocho más. Vamos. Eso. 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 Vamos, vamos. Se acabaron. Descansa. Cambiamos de pierna. Repito otra vez la otra. Pero en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Hacemos ocho flexiones y ocho sostenido abajo. ¿Listo? Lo mismo lo hacemos para la otra. El punteo de las flexiones es distinto cuando uno sostiene. ¿Listo? Atención. A. Sí. Bueno. Tres. Sáenz. Cuatro. Sí. Siete. Ocho. Sostengo. Cuatro, tres, dos, uno La otra Se me fue la silla para atrás Cuatro, tres, dos, y Se los tengo Seis, siete, ocho ¿Cómo vamos? Perfecto, ojo, ahí está Vamos a hacer la última repetición Ocho flexiones, ocho sostenido abajo ¿Listo? Vamos Vamos Sostenido abajo Seis, siete, ocho Sostenido abajo Seis, siete, ocho Vamos otra vez con Ahora, ¿listo chicos? Sostenido abajo ¡Gracias! 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 Llegamos el suelo Ponemos la cinta centrada ¡Vamos a los lados! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Abajo! ¡Sube y baja! ¡Cómo vamos! ¡Perfecto! ¡Repetimos! En esta vez lo vamos a hacer distinto. Así está ya. Es lo mismo, pero lo vamos a hacer de una forma ya estrecha. Espalda también de derecha. Arenas a los lados. ¡Hacia atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! Ahora va el torso, ¿listo? ¡Vamos! 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 Adelante. 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 Listo. Que bueno. Me alegra muchísimo que hayan hecho la clase de hoy. Un fuerte aplauso para ustedes. recuerden entrar a mi canal de Youtube ahí van a encontrar todas las clases baile, tonificación, aeróbico hay videos de todo y ven al arco están muy atentos mañana clase nueva es 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 y está muy atentos que sean clases para todos listos va un abrazo fuerte nos quiero nos vemos mañana